La diferencia que hay, hola soy Coco, entre el suceso incompatible y el suceso independiente. Vamos a ver, dos sucesos son incompatibles cuando no se pueden dar la vez, cuando la intersección es cero. ¿Vale? Esa es una condición que puedes usar para calcular. Por ejemplo, si yo te digo, la probabilidad de A es cero coma seis, la probabilidad de B es cero coma cuatro, y la probabilidad de la unión es cero coma cuatro, y la probabilidad de la unión es cero coma nueve. ¿Vale? Son los sucesos incompatibles, pues tú calculas la probabilidad de la intersección, la unión es la probabilidad de uno más la probabilidad de otro menos la intersección. Y da la casualidad de que yo lo he preparado para que dé cero. Entonces, como la intersección da cero, son incompatibles. ¿Vale? Si no diera cero, pues no son incompatibles. O sea, que los dos se pueden dar la vez. Y otro concepto totalmente distinto es si son independientes. Por ejemplo, si yo tengo una moneda y un dado, los sucesos son independientes. No tiene nada que ver con lo que salga la moneda con lo que salen los dados. Si yo tengo una urna y saco una bola, y la vuelvo a meter, la miro y la vuelvo a meter, cuando saco la segunda bola es independiente. Porque al principio hay, en la segunda vez hay las mismas bolas. Ahora, si yo saco la bola y la dejo fuera, ya no son independientes. Pues ya la segunda urna es distinta de la primera. Entonces, para saber si son independientes, hay que comprobar que se cumple esta fórmula. Que la probabilidad de intersección da la casualidad que es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si es así, es que son independientes. Entonces, forma o problema en lo que sale esto. Pues te dice, la probabilidad de A es 0,6. La probabilidad de B es 0,3. Y la probabilidad de la unión es 0,1. Digo 0,1... 0,8. Por poner algo. Dice, ¿son los sucesos independientes? Te lo preguntan. ¿Son independientes? ¿Sí o no? Bueno, sé. Voy a calcular la intersección. La intersección sería... La unión es la de A más la de B menos la intersección. Aquí me sabría que la intersección vale... 0,1. Eso por un lado. Y ahora, por otro lado, he calculado este lado de la igualdad. He calculado la intersección. Y ahora, por otro lado, hago probabilidad de A por probabilidad de B. A ver cuánto me da. 0,6 por 0,3. En 0,18. Como no son iguales... No son independientes. Si fueran iguales, pues podría decir que son independientes. ¿Vale? Y otro, muy típico, que lo voy a poner aquí debajo. Muy típico, muy típico, muy típico. Es que te dan... Probabilidad de A, 0,5. Probabilidad de B, 0,3. Te dicen, calcula la probabilidad de A unión B, sabiendo que son independientes. Os cuidado. Entonces, lo que te están diciendo aquí... Es que no te están dando la intersección, pero tú la puedes calcular. Porque como sabes que son independientes... Es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Que sería... 0,5 por 0,3. 0,15. Y ahora ya puedes calcular la probabilidad de A la unión. Si la independencia se usa para preguntarte si son independientes... O para calcularla cuando no te dan la intersección. La unión sería... 0,5 más 0,3 menos 0,15. 0,65. Ya una cosita más y ya está.